Vale, ya he visto lo que hace eso Eso se quita parte de la postura O sea, recupera postura Eso lo hace cuando está a punto de De perder la postura del todo Y la recupera A la tejera para la vencida Está intenso el combate ese Cuenta de oración Una cuenta de oración suelta Si fuerzas cuatro de ellas en un nido del escultor Aumentarán tu vitalidad y tu postura máximas Vale Semilla de calabaza Esto era para mejorar la calabaza Que se lo tenemos que dar a la médico Semilla de la quemada en aguas sanadoras sin cesar Dásela a Emma para aumentar el máximo de usos de la calabaza curativa La calabaza de agua medicinal era famosa en toda Asina Desde hacía mucho Pero fueron a la estrategia del médico Dogen Y su alumna Emma Quienes descubrieron la naturaleza autorreglenadora de esta semilla Y seguro que me da un montón De De pasta Pero no sé cómo se coge O lo leí mal O me la dan Si completo la misión O algo así Toda la pasta de golpe al final O no tengo ni puta idea Pero no puedo lutear los de nuevo Pero la X funciona Porque aquí estoy pulsando la X Entonces no tengo ni puta idea de De cómo cogerle la pasta a los putos enemigos Me han hecho lutea pulsando X Dejando pulsado X Vale, soy retrasado mental Pero al menos ya lo he descubierto Soy Dios Madre mía Habré perdido de pasta Que flipas Y a A mí me gustaría usar ¡No! ¿Qué? Joder Me cura sin querer Me gustaría usar el El brazos Suriken este de los cojones Creo que palmé y no me lo volví a poner Algo así, ¿no? Herramientas de prótesis Ninguna Ah, no, espera Ah, vale Joder, soy gilipollas Entonces ahora si pulso R2 Que no lo voy a pulsar Porque gasta pasta, creo Lo probaré ahora en algún enemigo Vale, voy aprendiendo a jugar un poco Aunque todavía lo de hacer parry en este juego Me va a costar un poco Lo estoy matando al método tradicional Al método esquivar Y estoy matando a los enemigos Al método esquivar, golpear Pero lo de los parry puede ser Puto vital Seguro en algún momento Vale Voy a investigar de izquierda a derecha Y de atrás hacia adelante Pero primero voy a matar a esos dos Para que no molestan Y ahora que sé lutear También para lutearles un poco O sea, el escena está enfermo Que un demonio Algo me dice que va a ser el primer boss Bueno, si lo de antes no cuenta como boss Que más bien parecen mini bosses Ningún hombre entrará en el castillo Parece que hay tres bosses en el castillo Vamos a matar Y ahora que sé lutearos Me voy a quedar toda vuestra costada Dámelo todo Espera, ¿me están viendo? Sí, me están viendo Vamos a eliminar a todos los enemigos Antes de investigar esto al 100% Hay un puto arcabucero En la casa Vale, ya he perdido el agro Casi Ahora sí que lo he perdido del todo Vamos a matar primero al arcabucero Debería poder llegar Oh Otro monadero de estos Y ahí está Como mola el puto sigilo En este juego, tío Vale, otro fragmento de cerámica Y ahí está el siguiente A ver si llego desde aquí No creo que llegue Ni de coña Pues le vamos a matar al método tradicional Y a tomar por culo Vale Hostia, ¿y eso? No sé si es un NPC o un enemigo Pero voy a ir por la espalda por si acaso What the fuck Mierda ¿Has visto al joven? Hostia, eh No quiero decidir cosas que me vayan a joder la partida No soy tu hijo o callarse Nada, callarse Toma esta campanilla Vale, sí Igual si le digo que no soy su hijo No me da la campanilla O me da otra cosa, no sé Es un amorito que hice para el joven amo Ofreceselo a Buda para que vele por él O sea, que eso tendré que llevarlo al templo Campana protectora del joven señor Campana protectora recibida de una anciana como ofrenda para Buda Las campanas protectoras cuidan de sus portadores gracias a la protección divina de Buda Si alguien se encuentra en posesión de la campana de otro Es una cortesía ofrecerle a Buda de su parte El escultor del templo, desolado, puede aconsejarte sobre cómo ofrecerlo Si le hubiera contestado lo de no soy tu hijo Probablemente no me hubiera dado nada Y sería la mala, la respuesta mala O me hubiera dado otra cosa Vale, ya tengo que ver Y he perdido el agro, de hecho Y lo acabo de ganar otra vez Parece que lo he hecho bien esto What the fuck Que hay una puta gallina ahí A ver, pollo Kikiriki, hijo de puta Toma esto Hay dos What the fuck What the fuck Que me van a matar una gallina What the fuck Toma, pollo No, 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 no Ahora no Fuck B服 Pruimen el pavo El siguiente Oh, una foto No, ahora no Fuck Fuck What, si le he hecho el parry Joder, soy malísimo todavía jugando a esto Ah, bueno, puedo resucitar Antes le di al LB y morí, sin creer O sea, tenía puntos de resucitación No sé cómo se mira eso Al pozo Por gilipollas La próxima vez me he cortado la cabeza, gilipollas A ver, ¿dónde están mis objetillos? Primero, la pasta de este, para mí Ahí tengo un hueco, así que voy a pasar Y tengo que explorar todo esto Pero primero quería matar todos los enemigos Para hacerlo tranquilamente A ver qué hay por... Hostia, por aquí hay de todo Otro monedero Otro monedero Otro monedero Cuando sepa exactamente cómo se utiliza eso Por lo visto es para no perder O sea, todas las monedas que estén dentro No las pierdes O sea, que si tuviera un montón de monederos Al final no perdería ninguna moneda al morir Por lo que he leído es eso Pero están muy rotos los monederos entonces, ¿no? A ver, vamos a investigar todo al 100% Que creo que he matado todos los enemigos de la zona Así que voy a volver al princ... Ah, tu puta casa Una grajea hostia de puta madre Vale, vamos a explorar toda esta puta mierda Que me he dejado un montón de... De cositas Aunque creo que estoy avanzando sin... ¿Qué cojones? Vale, eso no hace una puta mierda No me pone que sea... ¿What? No me pone que sea imbloqueable O sea, que... Joder, nunca me espero a la continuación Hija de puta No me queda, no Ah, sí, me queda un punto ¿Qué? ¿Le habéis visto la cara? LOL Vale, que le follen Al final lo de la resurrección está muy roto Porque luego pillo a los enemigos Desprevenidos Vale, estoy avanzando demasiado Yo quería ir hacia atrás Para coger todo lo que me haya dejado Pero al final lo que estoy haciendo Es ir para adelante Porque me he desorientado Que flipas ¿Qué cojones? ¿Me han tirado un puto homicidio o qué? Fuck ¿Qué mierda es eso? Wow, ahora sí que tengo que repetir Todo, además No sé qué mierda me han puto disparado Vale, esta animación no la he visto antes Igual Igual Tenía que morir porque sí Igual tengo que repetir Todo No me jodas Si volvía O sea, grabé varias veces Esto es un puto No, pero grabé varias veces No me jodas No, esto es diferente Parece que te cuesta morir del todo Esencia de gripe Escultor En algún lugar se escucha una tosis incesante El hombre que tose esculpe Estatuas de Buda con mucho fervor Para evitar que lo consuman las llamas cada vez mayores Tener este objeto reduce las posibilidades De obtener ayuda invisible Doncella asustada En algún lugar se escucha una tosis incesante Esa la tosis el resuelve de una anciana Muy preocupada por su querido señor Tener este objeto reduce las posibilidades De obtener ayuda invisible Joder O sea, me han metido dos debufos de la hostia A saber por qué Dracogripe Cuanta más veces muere alguien Con el poder del acervo del dragón Más extiende por el mundo una enferma What the fuck Encima si muero mucho La lío Una enfermedad conocida como Dracogripe Si un conocido del lobotosis resuelve Ya es probable que esté afectado Cuanta más esencia de gripe tengas Menos es la posibilidad de recibir ayuda invisible ¿Y cómo me quito la puta gripe? Supongo Matando muchos Pero esto es una putada Que no quiero que se me muera la peña, ¿sabes? Ahogándose con tos seca Una enfermedad que lleva a la muerte O sea, si muero mucho se me mueren los NPCs En serio O sea, pone que es lo de la ayuda invisible Pero No soy normal ¿Entiendes? Me cuesta hablar Pregúntale a Emma Sí, Emma es la doctora Ella me dirá O me curará la mierda esta O me dirá cómo se cura Ah, y también tenía que traer una El cascabel este Eso es Que creo que me han dicho Para que sirvió Pero no lo recuerdo Voy a callar A ver El tío este, quizá. O sea, que si no hubiera hecho bien lo de la anciana esa, no tendría... Hostia, vale. Se viene el ore. Hace tres años. Hostia, ¿qué es esto? ¿Una mamorra del cáliz o qué? What the fuck. Se me va a olvidar todo lo que hice en el otro lado, pero... vale. O sea, esto es hace tres años. Pero no puede ser hace tres años si tengo el brazo... este puesto. O sea, que está rememorando el pasado, pero... en el presente. O eso, o se tiró inconsciente tres años, pero no tiene sentido que ahora recuerde... O sea, que recuerde algo... Estaba inconsciente, no pudo hacer nada. Entonces está reviviendo el pasado desde el presente. Lo digo por lo del brazo. A ver, mejora física. Se ha desbloqueado la opción mejorar atributos físicos en el menú de ídolos del escultor. Aquí puedes gastar cuatro cuentas de oración para crear un collar de oración. Que aumentará tu vitalidad y postura máximas de forma permanente. Tenía una, que es la que cogí del gordote. La vida invisible 13% porque tengo dos enfermedades de esas que ya saber cómo se quitan. Ah, y esto era lo que servía para... Para utilizar el... los shurikens. Espera, 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 espera. Vale, no es que estoy rememorando el pasado desde el presente. Es que estoy... O sea, que habrá recordado algo... No sé, haciendo a Hirata. Vamos a ver yo. Supongo que ahora nos darán respuestas. O no. Pero vamos, el brazo protésico lo tiene. O sea, que de ir a... De recordar el pasado, nada. Estábamos en el presente. Vale, ese es el puente de antes. O sea, tengo que ir a... Un guardia... Creo que al fondo hay otro... Sí, al fondo hay otro. Y por aquí... Nada, pero voy a investigar todo porque no me quiero dejar una puta mierda. Vale, por aquí nada. Cuña de cenizas. Sí, a ver, el pago este. De este no es el que cogí, el hijo del búho. O sea, que sí que estoy en el pasado, pero en el presente. Porque lo de preguntar qué año es... Lo de preguntar qué año es es irrelevante porque nos han dicho que es hace tres años. No es una tontería de preguntas. Bandidos al haciendo Hirata. No me dice nada en el momento de eso. El caso es que yo encontré este cadáver y tenía algo, pero no recuerdo exactamente. Hace tres años si ya me lo han dicho. O sea, vamos, que está rememorando, digamos, el pasado en su mente y como él ahora tiene el brazo, lo está rememorando con el brazo. Pero en realidad, si vivió estos eventos, no tendría el brazo, ¿no? O sea, todo esto está pasando en su imaginación, pero supongo que si me matan me van a matar del todo. Vale, justo ahí. Joder, quería... Al pozo. Siguiente. Ahora lo pago tú también, gilipollas. Dadme la pasta. Y vamos a investigar lo que estaba arriba del punto que no pude investigar al principio. Bálsamo hidratante. Medicina para tratar las quemaduras. Curra la anomalía quemadura. Reduce su acumulación, aumenta la resistencia a la misma y reduce el daño de los ataques con quemadura. Cuando se usa fuego en el campo de batalla, el bálsamo hidratante resulta imprescindible para sobrevivir. Está bien saberlo. Vi al principio que podía nadar y de hecho hay un enemigo. O sea, que podré investigar todo esto o me caeré y me moriré. Yo vi que podía nadar, pero... Vale, de hecho puede nadar. Así que vamos a investigar todo esto de por aquí. Vale, aquí hay un muro invisible. Ya me parecía extraño que me pusieran un área tan grande para... Escama de la carpa del tesoro. Una escama brillante de una carpa del tesoro. Para muchos sería solo una escama bonita. Sin embargo, algunos adoran a cierto maestro que las considera los sujetos más valiosos del mundo. Por este motivo podría valer la pena reunirlas. O sea, que parece que acabo de pillar algo importante por investigar. Pero voy a seguir mirando por aquí por el agua, antes de ir por arriba. Lo que no sé es si me puedo defender de... Sí, sí me puedo defender en el agua. Lo malo es que estoy avanzando y quería investigar por arriba también. Ah, tómalo por culo. Hostia, había otro. Creo. La piedra se tenía en forma de lobo. Vale, espero que no se me olviden... Esfera Mibu de posesiones. Una esfera Mibu verde llena de agua del manantial, imbuida de una bendición de suerte. Revientala para obtener más objetos. O sea, que esto es como el casco... Bueno, como las humanidades también, que mejora el drop. O sea, es un objeto para mejorar el porcentaje de drop. Mibu significa vida acuática, o vida nacida del agua. Los asina consideran que la propia agua del manantial es digna de adoración. Ok. Voy a seguir investigando toda la parte de abajo antes de ir por encima del puente, pero parece que incluso que es por aquí. En vez de por arriba del puente. Otro monedero ligero. Parece que vamos a tener que pillar muchos, muchísimos de esos. ¿What? Voy a matar primero esto. Hostia. Es cama de la carpa del tesoro. Vale, entonces no era tan importante el objeto. Aún así, debería matar todas las carpas. Por si... A ver, espalaste, tío. Vale, o sea, que esto es un tipo de moneda. Calabaza seca roja. Bueno, a ver. Hierba divina. Una medicina secreta que cura todas las vitelías y las anomalías. Hay una pequeña parte de asina que es antiquísima. Se dice que la tierra, las rocas y el agua de antaño que cubren el suelo llamaron la atención de los dioses. El doctor Dogen estudió las plantas desde este antiguo lugar hasta dar con la receta de esta medicina especial. Una calabaza curvada, roja y marchita llena de agua medicinal. La medicina de la calabaza se rellena al descansar. O sea, que esto es una calabaza mejorada, porque yo ya tengo una. Reduce la acumulación de quemadura y aumenta un poco la resistencia a la misma. Sin embargo, no puede sanar la anomalía de quemadura. Algo me dice que debería comprar la calabaza roja esta. Máscara, trozo derecho. Fragmento de una antigua máscara de baile. La original debido a romperse en varios pedazos y parece que este fragmento iba en el lado derecho de la máscara. O sea, que también tendré que completar una máscara y aquí está la primera parte. Pasaje flotante. Compendio sobre el arte de combate de pasaje... Sobre el arte de combate de pasaje flotante. Se aprende a obtener este texto. Y esto es para nuevos ataques. El pasaje flotante asesta a ataques como un baile fluido que sobrepasa a los rivales en una gracia y lo oleada. Aunque se trata de una técnica asina, se considera una herejía por su origen extranjero. Necesito... La hierba divina creo que es más irrelevante, pero necesito 2, 9, 14. Necesito 14 escamas. De momento voy a comprar la calabaza, pero el pasaje flotante este y el trozo derecho de la máscara... Uff. Voy a matar carpas... ¿Dónde está la carpa? Vamos a matar las carpas como... Como Carmena. ¿Dónde está la carpa? Vamos a matar carpas. Se ha escondido la puta carpa. Bueno, me voy a tirar aquí un buen rato matando carpas. Pues por casualidad... Vale, no, pero yo he hablado contigo. Yo lo que quiero ahora es matar carpas. Y coger ese objeto que me lo había dejado. De hecho, ahí hay otro... Un... Ah, no, vale. Era el reflejo de la roca. Pero esto... Ah, vale. Era el... Se me olvidó el lutear, tío. No estoy acostumbrado a lutear de esta forma. Vale, pues... Voy a buscar carpas todo el rato hasta tener 12. Aunque no sé si... Sí, bueno. Lo podríamos conseguir al farmear. Pero es que... Tampoco sé cómo se consiguen las habilidades ni nada. Así que... Vamos a dejarlo en que... Quiero descubrir qué puto objeto es ese. Así que vamos a matar putas carpas. Me parece que respawnean debajo del puente. Y al lado del... Del señor marmita mágica ese del Final 7. Así que... Bueno. Hasta que respawnen creo que... Voy a... Destruir algún gilipollas. Ups. Ah, toma los por culo. El siguiente. Hostia, perritos. Ah, toma los por culo. ¿Alguno más? Hay un pavo. Vale, con este timing supongo que habrán revivido las carpas. Así que... A tu puta casa, gilipollas. Dame la pasta. Y tú, dame la pasta. Eso es. Vale, podrías ir investigando hacia ahí arriba. Pero... Necesito... Carpas. Han revivido ya. Así que voy a asumir muy fuertemente que aquí volveremos. Por aquí atrás ya investigué. Todo juraría. Lo único que creo que justo por detrás de eso me dejé más cosas. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Y voy a investigar cada puta esquina, como siempre. Vale, nada. O sea, para arriba. De hecho, eso es un símbolo de una de las estatuas estas chungas. Esto estará cerrado y... Eso es. Vale, entonces... Por aquí. A ver. Uno, dos, tres... Hay callejones. Así que puedo pillarle por la espalda. Y un punto para guardar ahí. Vamos a hacerlo bien. Vale, otro fragmento. Voy a aprovechar para guardar ahora en vez de después de matarlos. Porque reaparecen. Vale, descansar. Y tengo que comprobar otra vez la posición del enemigo. Vale, supongo... No sé si mirar a la izquierda y a la derecha. Si no me dirigí a la derecha, paso de largo, lo mato y quedarían dos. No parece que llegue hasta el fondo. Si se da la vuelta le puedo matar antes de alertar a los otros dos, creo. Están demasiado lejos. Bueno, si hace algo el gilipollas. Eso es. Esa es... ¡Suscríbete al canal!